Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda, poeta chileno. Pablo Neruda, poeta chileno. Pablo Neruda, poeta chileno. Una persona que acepta su envejecimiento, tiene planes de vida, no de muerte. Se ocupa de atender las enfermedades que van apareciendo. Tiene actividades para que su cuerpo siga funcionando lo mejor posible. Se hace responsable de su bienestar. En cambio, en casa, casi todas las familias tenemos a una persona que se queja todo el tiempo, que culpa la vejez de todos sus males, que canta todos los días que todo tiempo pasado fue mejor. Se victimizan, le reclaman a los hijos, a las hijas, casi no tienen amistades y se consumen poco a poco en soledad. Los lamentos no rejuvenece, el enojo tampoco. Casi nadie quiere estar con personas que se quejan todo el tiempo. Sin duda hay otras que se adaptan a los cambios, que hacen lo posible por integrarse a personas y lugares distintos. Hacerte cargo de ti es todo un reto. Empezando por cuestionar las ideas que nos impusieron sobre la vejez. Después, vienen unas preguntas clave. ¿Qué me gusta? ¿En qué quiero ocupar mi tiempo? ¿Qué hago para sentirme útil? ¿Cuáles son mis talentos y cómo puedo seguir desarrollándolos? Y sí, también debemos incluir aquella pregunta que dice, y si no puedo solo o sola, ¿a quién le pido ayuda? Estas son algunas preguntas que podemos plantearnos para diseñar un proyecto de vida, para utilizar la creatividad a nuestro favor. Nadie va a parar nuestro envejecimiento y solo nosotros podemos hacerlo de manera activa y saludable, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y esto implica hacernos responsables de nuestra salud física y emocional y trabajar para integrarnos a proyectos de nuestra comunidad. Aislarnos, dejar de estar en contacto con otras personas, esperar a que otros resuelvan nuestra vida, es estar labrando un camino hacia la soledad y la amargura. Cierto, muchas de las ideas sobre envejecimiento fueron absorbidas de la comunidad y la cultura en que vivimos. Pero a estas alturas de la vida tenemos que atrevernos a pensar y sentir diferente.